Bueno, muy buenas tardes ¿Cómo están? Bien Hay que levantar ahora, ¿eh? Hay que levantar porque comimos Tengo una panza llena Y abrazaditos y todo ahí No se vayan a dormir, ¿no? Bueno, vamos a recuperar un poquito Lo que estuvieron trabajando Me encantó ver los grupos Pensando, charlando Teniendo ese espacio que es importante Porque uno recibe Uno escucha Pero hay momentos donde uno tiene que hacer una devolución Lo que está sucediendo ¿Qué les están pareciendo estas conferencias? ¿Están sintiendo identificados? Yo los veo riéndose algunos, llorando algunos Así que evidentemente hay una conexión con lo cotidiano Entonces me gustaría recuperar algunas de estas preguntas Que estuvieron trabajando en grupos No necesariamente preguntarles exactamente lo que estuvieron haciendo Pero sí, si alguien quiere compartir Decir algo de lo que se logró en el grupo ¿Sí? En ese grupo pequeño que realizaron este trabajo De las tres o cuatro preguntas ¿No? Tres preguntas Tres preguntas Muy bien Así que si alguno quiere levantar la mano y decir Bueno, salió esto en el grupo O nos pareció esto interesante Queremos compartirlo Sería bueno también para uno escuchar un feedback ¿Sí? Yo estuve hablando con algunos de ustedes Se acertaron Y me encanta lo que Dios está haciendo Lo que Dios está Cuidado con nosotros Lo que Dios está hablando Pero bueno Sería bueno que todos nos escuchemos ¿Sí? Para yo no mandar al frente a nadie ¿Sí? Que no puedan decir ustedes Qué es lo que les está pareciendo Qué es lo que Dios está hablando Qué cosas prácticas pueden de alguna manera volcar En sus vidas todos los días ¿Sí? Así que quien quiera arrancar Si no de docracia ¿Sí? La docracia es esto ¿Sí? Bueno, aquí tenemos Bueno, nosotros llegamos a una conclusión muy simple Conversamos justo Con respecto a la primera pregunta Que era que ¿Qué podíamos pensar que podíamos entregar a la comunidad? ¿Qué estábamos dispuestos a cambiar a partir de ahora? Bien La comunidad De acuerdo a lo que yo hablaba antes Nosotros sentimos como que la comunidad era la familia Ajá La primera comunidad de noche es la familia Bien Así que partimos de eso Y dijimos Y pensamos que Tenemos mucho que Por entregar sobre todo a nuestra preferida familia Analizando cada uno de sus propias realidad Y analizando precisamente eso Tenemos que cambiar lo necesario Para hacer luz en nuestro entorno Porque en la medida que nosotros se aporta luz en nuestro entorno Eso se reparte a los demás Perfecto La segunda pregunta Que era Si compartirán esta enseñanza con lo que nos rodean Y en concreto Si nos hubiese a los indicados Y conversar bien a lo que escuchaste acá Y es lo que más nos llevó al corazón La verdad es que yo suelo ir a los retiros Y creo que la mayoría de gente sí Pero uno como que Yo guardo mi cuaderno de retiros Mis lecturas Los guardo y los archivo No se me había ocurrido No se me había ocurrido Esto de compartir Así que Surgió así que Sí Para compartir con la familia Como compromiso A lo menos con mi Yo personalmente lo conocí Y llevar nuestra luz Y compartirla con nosotros Y nos llegó al corazón Que eso que dijiste Que la armonía de un hogar Viene de tratar a los demás Como si fuera Jesús Buenísimo Y la última Era que Si recibimos la invitación De Jardín para Dios Que estaríamos dispuesto a ayudarnos Y que si no hay que temas Se podrían tocar Uno de los temas que yo considero Que siempre es importante tocar Y nunca En repetitivo Es la sanación y el perdón Bien La sanación y el perdón Bueno Algunas cosas recupero De lo que dijiste Esto de las familias Algunas veces queremos arreglar A nuestra familia Por eso en algún momento dije Los seres humanos Nos tenemos arreglos ¿Por qué? Porque algunas veces Queremos cambiar algo Que no podemos Y nos esforzamos en cambiar Entonces ¿Cómo hacer para Amar a esas personas Que no pueden cambiar O que no quieren cambiar? Bueno Hay parte de nosotros Poder aceptarlos Y amarlos En la gracia del Señor Jesucristo También ¿Sí? Ahí viene Lo difícil Del amor De Dios ¿Sí? Lo difícil De poder amar Lo que teóricamente No aceptamos ¿Sí? Ahí viene lo difícil ¿Cómo amar aquello Que no tiene nada Pero van quizás Con lo que nosotros creemos O aceptamos? ¿Sí? Así que la familia Es ese espacio también Bueno Me encantó Me encantó Entonces lo que quiero Recuperar Esto de poder Volcar todo esto En la familia En los cercanos En los prójimos Hoy hablamos Hoy hablaba con alguien En la mesa Y hablamos de un autor Que me gusta mucho Que se llama Luigi Sonja Que es un pensador italiano Muy cercano al papá Francisco Él escribió un pequeño librito Que se llama La muerte del prójimo ¿Sí? Lo que hoy está sucediendo Como en algún momento sucedió Esta idea de la muerte de Dios ¿Se acuerdan? De Nietzsche O el filósofo que dijo Dios se murió Por lo tanto Se vació el cielo De Dios Ese cielo Tiene que ser Completado ¿No? Y lo completamos Con nosotros mismos Por eso nace el narcisismo Y el individualismo Del ser humano Pero este autor También dice Que ahora murió el prójimo Matamos al prójimo Entonces Nos queda un vacío Del otro Bueno El jardín Para Dios Me parece Estar recuperando El prójimo Me están recuperando Yo cuando veo Los abrazos Cuando veo El amor Veo Que de alguna manera Ustedes están recuperando Y resucitando El prójimo ¿Sí? En el contacto Con el otro Y en el amor Con los demás ¿Sí? Así que bueno Me encantan las conclusiones ¿Qué otras conclusiones sacaron? O algo que quieran compartir En cinco grupos ¿Sí? Algo que hayan Querido Sí Muy bien Mira, bueno ¿Qué están dispuestos a hacer hoy? Nosotros pusimos Algunas alternativas Que podíamos trabajar El respeto al otro El general comunidad Incluyendo a los más débiles Los débiles Podríamos nombrar Como los pobres Escritores materialmente Los que ignoran Por ser muy jóvenes O por ser niños O por otras circunstancias Invitar a los jóvenes A consagrar Sus vidas A Dios A través de la participación activa De los lejos En la iglesia Eso con respecto A la pregunta número uno Después Con respecto a compartir Pensamos que Predicar con el ejemplo Y así recuperar la confianza Después Aprender a ser consecuente ¿Qué es más lo mismo? Dejarse guiar Por el espíritu Y amar más Con respecto a la tres Que es la invitación Lo que nos interesaría Como tema Quizá La apologética Que tan poquito Se conoce La apologética Habíamos pensado En la parte De la sexualidad Por ejemplo Como el programa Eso de Christian Cone Que se invitara A Christian Cone Gente de los bosórios Tema de Pablo II Como filósofo La apologética Al cuerpo Claro Después ¿Cómo fortalecer la fe? Y también Otro tema Que nos interesaba Era ¿Cómo comprender Las dudas Sobre la fe? La superación De tramos personales Y la psicología sanadora Esos son todos Los temas Que nos interesaban Buenísimo Y hablábamos De Christian Cone Yo estudié En el Instituto De Ciencia Para la Familia De la Universidad Austral Y Christian Fue director Del instituto Y esto De Juan Pablo II La persona Y la acción Hay mucho Mucho Para pensar Alrededor De recuperar A Juan Pablo II Como filósofo Como bien decían Pero también Estaría bueno Hablar de los jóvenes Preguntarle a los jóvenes Ya que no tenemos Tantos jóvenes Agarrar y hacer Un trabajo De cuáles son Las dudas Que los jóvenes Tienen Cuáles son Los cuestionamientos Que los jóvenes Tienen sobre la iglesia Porque quizás Los estamos mirando Desde el lugar De estamos nosotros En iglesia Y ellos no están La verdad Porque ellos no están Porque el éxodo De los jóvenes De hecho hay un último estudio Que se llama Me perdieron Es un estudio Sobre cómo la iglesia Perdió a los jóvenes Los fue perdiendo ¿Sí? ¿Por qué los perdió? ¿Por qué los chicos No están yendo a las iglesias? ¿Por qué no son parte De la comunidad? Y eso quizás Habrá no tanto de ellos Sino que habla mucho De nosotros De nuestra rigidez O de nuestras expectativas Demasiado altas Si alguna vez Digo ¡Guau! Tan perfecto Tenemos que ser Y quizás Dios lo que nos está diciendo Es no Desde tu imperfección Desde tu herida Yo puedo actuar Desde tu debilidad Yo puedo demostrar Mi poder Yo les digo Si se acercan A los jóvenes Desde la debilidad Desde las heridas Desde el dolor Yo les digo Mi último libro Se llama Un día se fue Y algunos me dicen No está más el libro Ya se agotó Es verdad Se agotó en meses Ese libro lo escribí Para adolescentes y jóvenes Y lo están comprando Los adultos Para los adolescentes y jóvenes Cuando yo les hablo de dolor Se llaman silencio Porque todos han vivido Una circunstancia difícil Todos De ahí surge un seminario Que se llama ¿Cómo acompañar en el dolor? Que es un seminario De tres días Parecido a este ¿Cómo acompañar a otros en el dolor? Donde trabajamos El dolor propio El dolor de nuestra familia Y el dolor de nuestra comunidad Los que llenan esos seminarios Son adolescentes y jóvenes ¿Sí? Porque realmente Nadie comprende Su propio dolor Así que bueno Conclusiones que vamos sacando Cosas que podemos ir Recuperando ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Tenemos esas luces Para aprender? ¿Por qué se aceptó Si me duerme? Sí Gabriel, mira Te escuchamos hermosa Preguntaron ¿Cómo pararse Entre Dios Y Jóvenes? ¿Cómo ser protagonista De la propia vida? Otra cosa que salió Era la dificultad Con el límite Ajá La dificultad Con el límite Y también Vimos la consecuencia De los cambios Inesperados En la familia Ajá Ya que surgieron Distintas situaciones Pero ese es el tema De ahora Claro Los cambios Claro Fue ¿Cómo poder discernir Cuál es la voluntad De Dios? Gran tema Gran tema ¿Ya? Sí, sí Los carismas ¿Qué son los carismas? ¿Cómo sabes Los carismas? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah Y Que cuesta mucho Bueno Decir no Y tratar a los hijos Como a Jesús Porque a veces No hay fácil Aficarlo A la comunidad Pero a los hijos O a los padres Claro Sí, sí Totalmente Y también Llamó la atención Al menos Fue muy desprezado Ese séptimo día El día de descanso De la contemplación Y ahí surgió la pregunta De que en el fondo Claro Hubo logro ¿Cierto? Pero Y lo que no se logró Ajá Hay que hacer Con lo que no se logró Bueno Ahí aparece Con el estado Con el sentido de vida Ese es un gran tema También Para trabajarlo Durante Un montón de días De hecho Yo trabajo A través de lo que es Víctor Frank No sé si conocen A Víctor Frank Lo que es el sentido existencial Lo que es la logoterapia Es cómo encontrar El sentido religioso El sentido de nuestra vida Realmente Y ahí aparecen Los carismas Sí Los dones Los talentos Que tenemos Como seres humanos Y para qué seguimos adelante Bueno Los jóvenes Yo trabajo con adolescentes Y jóvenes Muchísimo Una de las grandes cosas Que se están preguntando Estas generaciones Para qué sirvo Si soy bueno para algo Y por eso Ha subido muchísimo La tasa de suicidios En el mundial Entre adolescentes y jóvenes Y aún está subiendo La tasa de suicidios Entre adultos mayores Muchos adultos mayores Quitándose la vida Porque no encuentran Su sentido No encuentran Para qué están Y tenemos una sociedad También que los A general argentino Utilizamos un término Que es Los ningunean Es decir Le quitan sentido Dicen que son viejos Que no sirven para nada Etcétera Etcétera Entonces es un gran tema Que pueden tocar En los próximos retiros Es la idea también De poder proponer temas Para seguir trabajando Muy bien Vamos al tema de hoy ¿Sí? ¿Están preparados? Sí Bien Vamos 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 Me parece Agarramos nuestro corazón Vulnerable Un ratito Y lo ponemos Delante de Dios Que es de alguna manera Quien puede sanar Nuestro corazón Yo trabajo en terapia Terapias breve Terapias largas Pero yo les confieso Lo que Dios puede hacer ¿Sí? Lo que Dios puede hacer No lo puedo hacer yo Desde la terapia No lo puedo hacer yo Ni me dicto a alguien Realmente Dios Tiene un toque especial Que hace que el ser humano Pueda seguir adelante Es más Algunos dicen Bueno Vos acompañás Algunos en la sanación En la sanidad Sí Acompaño ¿Sí? Los profesionales acompañamos Los médicos acompañan Pero el último que sana ¿Sí? Es el Señor La verdad es esa Tengo que confesar eso ¿Sí? Es más Desde mi disciplina O desde mis estudios Voy a decir No Dios no sana Y todo lo demás Pero desde la experiencia Religiosa que uno tiene Te voy a decir Y confesar De que Dios Toca y sana ¿Sí? No hay explicación La verdad es que esa experiencia Es única Es irrepetible Para cada uno No sé si has tenido Una experiencia Con el Señor Si lo has tenido Algo sabes de esto Pero en algún momento Quieres algo más ¿No? Porque viste que las heridas Parecen que terminan Pero hay heridas Que se van repitiendo O vamos reincidiendo En algunas heridas Bueno Hoy te quiero hablar De las heridas Que no esperábamos ¿Sí? De los cambios Inesperados En nuestra familia Vamos a ver ¿Qué son los cambios Inesperados? ¿Sí? El primero De ellos Si vamos a definir Primero Son situaciones Que no esperamos Situaciones inesperadas Shockeantes Nadie está preparado Te voy a hacer Una pregunta difícil Ahí va la primera Pregunta difícil ¿Qué sería lo peor Que te podría suceder En la vida? ¿Qué sería lo peor Que te podría suceder En la vida? ¿Es de ver un cáncer? Algunos juegan A tener una enfermedad ¿Qué sería lo peor? ¿Para mí? Sí, para vos Por un par de mucho dolor Sí Perder la fe en Dios Perder la fe en Dios ¿Sí? Es el sentido de vida El poder seguir adelante ¿Qué más? Perder la familia Perder un hijo Perder un hijo ¿Saben qué? En Latinoamérica Tenemos lo que se llama El pensamiento mágico ¿Sí? De hecho en la literatura Esto se ve claramente En Latinoamérica Se ven cosas Que no se ven En otros países ¿Sí? Por ejemplo Que un presidente Robe Y después Cobre un sueldo Eso es mágico Es como ¡Wow! No sucede en otro lugar Eso se llama Surrealismo latinoamericano Es decir Suceden cosas Que no suceden En otro lado Por ejemplo Tenemos países Latinoamericanos Pobres Pero que tienen Un territorio Rico Eso es algo surrealista Es algo ¡Wow! Bueno Eso ha generado En nosotros Un pensamiento mágico ¿Cuál es el pensamiento Mágico latinoamericano? En que creemos Que aquello que pensamos Lo podemos materializar Creemos que Si yo pienso En la muerte De un hijo Puede morirse Entonces Cuando yo hago esta pregunta Muchos dicen No, yo ni quiero Pensar en esto Por miedo A que eso suceda Eso se llama Pensamiento mágico Creemos que Si pienso algo Eso lo puedo materializar Imagínense que Tienes hambre Y decís Estoy pensando en una burguesa Estoy pensando en una burguesa Pienso, pienso, pienso No hay No hay burguesa Pero creemos Que en estas cosas Difíciles de la vida Si yo lo pienso Lo puedo producir Y la verdad Que no Las cosas suceden Porque suceden Y no tienen explicación Hoy quiero decirte Que las crisis inesperadas Son tragedias ¿Qué significa Que son tragedias? Que no las podés evitar Aunque hayas hecho Todo lo posible Lo imposible No se pueden evitar Por ejemplo Yo les dije Que falleció Astrid En un accidente Piensen si yo Hubiera querido Que Astrid Falleciera Yo iba a tener Un problema mental ¿No? A ver La tragedia sucedió Yo no quise Que sucediera la tragedia ¿Se entiende? Hay cosas Que no se pueden Evitar Que suceden ¿Sí? Entonces hay momentos En los cuales En la vida Te quiebran La vida te quiebran Con situaciones inesperadas Cosas que no podemos evitar Que algunas veces No podemos ver Son nuestros puntos ciegos ¿Sí? En los autos ¿Sí? Los que tienen carro Los que tienen autos Saben que hay un punto ciego Un punto en ese En ese espejito Que yo no puedo ver Bueno Las crisis inesperadas Son esas cosas Que no podemos ver Por eso no las podemos Anticipar Lo único que podemos hacer Es Anticipar ¿Cómo voy a reaccionar Frente a una circunstancia Así? ¿Cómo voy a reaccionar Frente a una circunstancia Difícil? Así que Vamos a meternos Un poquito en esto Pueden desnudar Conflictos ocultos Vamos a un velatorio Estamos en un velatorio Y vemos a los parientes Ahí Los parientes Que tenían diferencias Van a reforzar Esas diferencias O van a unirse Y van a abrazarse Cuando se enferma Un padre O una madre Y los hermanos Tienen que cuidarlo Se empiezan a pelear Entre los hermanos Vos no hiciste nada Vos haces esto Vos haces el otro Yo pongo plata Vos nos pones plata El otro pone dinero Nos pone dinero Eso hacen los conflictos ¿Sí? Desnudan Los problemas Que teníamos internamente Por lo tanto Cuando vivas Una crisis ¿Sí? Inesperada Tenés que cuidar Lo que tenés En ese momento Por ejemplo Se muere un hijo Que hay que cuidar Hay que cuidar la pareja Hay que cuidar el matrimonio El 98% De los esposos Que pierden un hijo En un embarazo O en una tragedia Como la que vivimos nosotros Generalmente se separan Generalmente se separan Porque es por eso Cuando escuchamos Que alguien perdió un bebé ¿Sí? O perdió un hijo Lo primero que se tiene que cuidar Que es La pareja Porque seguramente Algo puede llegar a suceder Entonces Hay muchas cosas Para tener en cuenta En los momentos Difíciles Otra cosa Se pueden superar Sí Con el trabajo Conjunto de la familia Si la familia Se retira Frente al problema De un miembro Del grupo Eso es una tragedia Realmente Es decir Si vos te quedás solo Y tu familia Se retira Si vos estás cansado Y tu familia Se retira Si te quedás sin trabajo Y tu familia se retira Si tenés una enfermedad Y tu familia se retira Te quiero decir Que sos Una persona Que necesita Inmediatamente De un entorno Ese entorno